Hola, contestamos Geografía 5. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mexprimaria tenemos resueltos los libros de primaria para... Quinto, tenemos Matemáticas, Español, Historia y Ciencias Naturales. Pero también ya contamos con Geografía y Cívica 5. No olvides visitar su página mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente todos estos videos. Iniciando entonces en la página 16 de tu libro tenemos el inicio de una nueva actividad. Islas de Moscones, Noruega. Queridos padres, les escribo desde Oslo, Noruega, en esta noche de verano, después de la puesta del sol a las 10 de la noche. ¿Se habían imaginado un atardecer a esta hora o horas? En el norte de Noruega hay lugares donde el sol se oculta casi a la medianoche. Les envío la postal de una isla de Noruega con la puesta del sol cerca de la medianoche. Es decir que en esta fotografía son casi las 12 de la noche. Ya falta poco para terminar mis estudios y regresar a Quito. Los extraño, besos y abrazos, Simón. La Tierra se mueve. Con el estudio de esta lección reconocerás las consecuencias de los movimientos de la Tierra. Vamos a ver, comencemos. Los atardeceres a las 10 de la noche en las regiones polares, como Noruega, se presentan gracias a la forma y movimientos de la Tierra. ¿Cuáles son esos movimientos? Así es que me traigo este pequeño esquema. Resulta que la Tierra tiene diferentes movimientos, como el movimiento de traslación, que consiste en que la Tierra se va moviendo alrededor del sol. Este movimiento de traslación dura 365 días y va a una velocidad de 28.8 kilómetros por segundo. Tenemos entonces también el movimiento de rotación, que consiste en que la Tierra va girando como trompo en su propio eje. Pero si te das cuenta, el movimiento de rotación tiene una pequeña inclinación. Un día se da una rotación de la Tierra y su velocidad es de 465,11 minutos sobre segundo. También tenemos el movimiento de precesión y el movimiento de nutación, que son poco conocidos. Entonces, la respuesta sería que los principales movimientos de la Tierra son traslación y rotación, pero también hay movimientos de precesión y nutación. En este tema se verán estos dos movimientos, traslación y rotación, como afecta a los cambios climáticos. Anótalos en tu cuaderno. En esta lección reconocerás la influencia de estos movimientos en diferentes sucesos de la vida diaria. Reúnete con un compañero y respondan, ¿a qué hora empieza a oscurecer durante el verano en el lugar donde tú vives? Entonces, en base a donde tú vivas, tu respuesta será diferente a la que yo dé. En mi caso, donde yo vivo, en la región occidente, en estados como Jalisco, Colima y Guanajuato, por dar un ejemplo, oscurece a partir de las 20 horas con un minuto a las 20 con 10. Es decir, que alrededor de las 8 de la noche empieza a oscurecer en estas regiones o en estos estados, Jalisco, Colima y Guanajuato. Pero si tú vives tal vez en el norte, empieza a oscurecer un poco antes. O si vives en el sur, tal vez oscurezca un poco después. Entonces, aquí vas a notar tu respuesta. Así que si vives en esos estados, en verano oscurece en ese horario. Después vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué lugares del planeta puede amanecer a las 3 de la mañana? Entonces, de acuerdo a mi investigación, te puedo decir que entre estos están los países de Noruega y todos aquellos que se encuentran a la misma latitud. Es decir, en Canadá puede amanecer a las 3 de la mañana, como en Alaska, Groenlandia, Suecia, Finlandia y en la región norte de Islandia. Siguiente. ¿Les gustaría vivir en una región polar? Y de acuerdo a lo que yo considero, a mi respuesta, a mi pensamiento, digo que a mí no me gustaría vivir en esos lugares. Porque estoy bastante acostumbrado o acostumbrada a que la noche dure más tiempo y me gusta cómo es en mi región. Entonces, aquí tú responde si te gustaría vivir en Canadá o en Groenlandia, Suecia, etcétera. De acuerdo a lo que ustedes consideren, platíquenlo ahí en grupo. Entre ellos se preguntarán ¿Qué haces? Un dato interesante. El Sol de medianoche es un fenómeno que se puede observar en las latitudes próximas a los círculos polares. Como en este caso, mira, es de noche, pero se alcanza a percibir el Sol y a este fenómeno se le conoce como el Sol de medianoche. Ahí el Sol es visible las 24 horas del día en las fechas próximas al solsticio de verano. Los lugares donde ocurre este fenómeno están en el hemisferio norte. ¿Entre qué países? Fíjate que son Alaska, Canadá, Groenlandia, Noruega y Suecia, Finlandia y Rusia. O sea, en estos que están acá arriba. En todos estos países ocurre este fenómeno. Y el extremo norte de Islandia. En el norte de Finlandia, el Sol no se oculta durante 73 días. Y en los de Svalbard, Noruega, lo hace por 120 días aproximadamente. Es decir, que siempre está el Sol ahí viéndose. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de este canal, visita mexprimaria.com.mx. Estando en la página, selecciona el botón de lista de video, el grado que estés cursando, ejemplo, quinto grado, y te aparecerán las materias disponibles como matemáticas, español, historia, naturales, pero también ya contamos con las materias de geografía y cívica. Selecciona esa materia que te dejaron de tarea. Por ejemplo, matemáticas. Como yo selecciono matemáticas, veré los videos de matemáticas. Si seleccionaría historia, veré los videos de historia. Debo de buscar esa página que me dejaron de tarea y seleccionar el video. Y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de mexprimaria. Vamos a hacer la actividad. Observen las siguientes imágenes y la postal de Simón y formen equipos y expresen sus ideas sobre la causa de cada suceso. Anoten su explicación en el cuaderno e intercambienlas con los otros equipos. Entonces vamos a analizar cada imagen. Vamos a iniciar con la de invierno en Central Park, Nueva York. Observamos que hay nieve. Por aquí está haciendo frío. Los árboles no tienen hojas. Y se ve que hay bajas temperaturas. Así es que yo pongo como análisis es que en esta imagen vemos nieve porque es invierno. Y en esa zona de la Tierra y en esa estación casi no llegan los rayos solares. por lo que produce la nieve y las bajas temperaturas. Recuerda que este análisis puede cambiar de acuerdo a lo que tú observes. En esta otra imagen te dicen que es otoño en Central Park, ahí mismo, Nueva York. Pero si te das cuenta los árboles tienen hojas y por la parte de acá arriba pareciera que están cambiando de color. Entonces yo en mi análisis escribo que se observa el cambio del color de las hojas en los árboles. Entonces los rayos solares empiezan también a caer menos en esta zona de la Tierra. Y esto se debe a la traslación que genera un cambio de estación del año siendo que otoño. Y por acá observamos una imagen satelital del norte del océano Atlántico, Europa y el oeste de África. Entonces aquí vemos la imagen satelital. Mira, por aquí está Europa y por acá está lo que es África, aquí abajo. Y si observas, aquí está más oscuro y acá bien iluminado. Por tal motivo podemos decir que aquí puede ser de día o es de día y por acá está siendo de noche. Así es que de acuerdo a este análisis yo comento que aquí podemos observar cómo parte de la Tierra cae en los rayos solares iluminando y generando altas temperaturas. Y del otro lado se observa la oscuridad. Esto se debe a la rotación de la Tierra generando ¿qué cosa? La noche y el día. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar de acuerdo a tus observaciones. Y no olvides traer siempre al perro para que te salve de esos besos que no deseas. Aprendamos más. Cada planeta y los demás cuerpos del Sistema Solar siguen una trayectoria específica. Se les llama órbita y tienen una forma elíptica. Si quieres saber más sobre el Sistema Solar consulta el Atlas de Geografía del Mundo. Recuerda que la Tierra es el tercer planeta. ¿Verdad? Mira, aquí está el primero, el segundo y el tercero. Este sería la Tierra. y que realiza dos movimientos principales. El movimiento de rotación sobre su propio eje. Es cuando la Tierra está girando como si fuera un trompo. Y también realiza el movimiento de traslación alrededor del Sol sobre su órbita. Es cuando está girando alrededor del Sol. Movimiento de rotación. La Tierra gira sobre su eje del oeste a este. Cada 24 horas un mismo punto de la Tierra. Pasa nuevamente frente al Sol. Cuando el Sol ilumina la mitad de la superficie terrestre durante el movimiento de rotación, en esa parte se dice que es de día. Como en este caso, mira, esta parte sería de día y conforme va avanzando sería que. Mientras que en la otra es de noche. Originando así la sucesión del día y la noche. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la necesiten. También te invito a que te suscribas al canal. ¿Qué te parece si me regalas el like? ¿Qué tanto me sirve? Y si también no olvides darle clic en la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los videos que necesitas. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.